Entonces eso es lo que sucede. Entonces mucha gente ni quiere comentar sobre estas cosas que yo digo porque a veces también sienten temor de que puedan venir a suceder, ¿no? Como no falta la persona que no le importa la vida a los demás, sino sus bienes, sus capitales, mejor dicho, cosas así como esas. Entonces la vida vale más, ante todo la vida. Nosotros, por ejemplo, yo defiendo mi vida y yo soy una persona que trato de vivir una vida más. Aunque ya tengo mi edad que ya no me importa morir, pero a mi lado yo trato de... Lo que quiero es que haya ayudas para las comunidades.